Si tu tienes que buscar el numero en una raíz mas que supone que esta ordenado, vos supone que no esta ordenado tu cariño o busco el numero en una lista la... la... va mirando, quiero buscar el oso busca el oso, no es oso, no es oso si, te acabo entonces la idea es posicion igual a 0 empieza en el centro y ahora mientras como se llama la lista la lista la lista posicion distinto de numero mientras sea distinto que tiene que hacer equiparando y ahora al final si la ha encontrado si si lista pos el doble pos como se puede mas uno igual a numero entonces tiene que decir encontrado en posicion pos y si no, no encontraste mas uno asi lo vamos de nuevo pues eso lo hace por mi particion se puede estar ordenado la semana que viene buscad y ordenad y 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